Y un incendio movilizó a los bomberos en República Dominicana para rescatar a decenas de pacientes atrapados en una clínica en llamas. Este es el dramático momento en que los socorristas, subidos en escalera, sacan a varios pacientes por las ventanas del tercer piso en este centro médico. A pesar de las rápidas acciones, una enfermera murió junto a un paciente que se recuperaba de una operación y otra enfermera debió ser atendida por inhalación de humo. Se están investigando las causas de este siniestro. Gracias por ver el video.